Bueno, buenos días, Armando Pateri, el Deporte Campeón. Fernando, ¿qué nos puedes comentar? ¿Por dónde están yendo ahora las conversaciones que estás manteniendo? ¿Contactos importantes? Se está hablando mucho de Luis Chacón. ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, a ver, sabéis que estamos en un momento de mercado en el que, bueno, que el hablar tal vez demasiado puede complicar muchas veces operaciones. Entonces, de forma individual voy a intentar no pronunciarme. Por supuesto, estamos intentando mejorar nuestra plantilla para conseguir un mejor rendimiento del que hemos dado en la primera vuelta. A partir de ahí, pues bueno, ya comenté las posiciones un poco en la que estamos buscando incorporaciones y, bueno, siempre sabiendo de que es un mercado complicado, que no siempre se puede hacer lo que uno quiere y también teniendo en cuenta que todo lo que se haga pues va a ser por el bien del equipo buscando la mejora. Y si no se consigue, pues sabéis que nuestra plena apuesta, como estáis viendo en jugadores nuestros, de la casa, que están teniendo sus momentos y que están aportando muchísimo. Y en ese sentido no dudamos en que esa apuesta va a seguir vigente. O sea, no ha cambiado nuestra idea y ahí veremos lo que sucede en estos días. Se está trabajando mucho, este mercado es complicado porque no solo te tienes que poner de acuerdo con el jugador, sino que normalmente tienen contratos con su club y, bueno, y hay veces que por condiciones y por situaciones no se pueden llegar a acuerdos y, pero bueno, vamos a seguir intentándolo. Quedan hasta el 31 de enero y vamos a ver qué sucede. Alberto Gómez Barros, Onda Cero Radio. Quería preguntarte cuánto le cuesta al Deportivo el traspaso de Eric Puerto. Bueno, son asuntos privados, no podemos dar cantidades. Entenderás que ese tipo de información no se puede decir públicamente. Pero el Deportivo ha pagado traspaso. Sí. Y permíteme, ya que tengo el micro, Eric Montes, cuéntanos un poco cómo ha ido la película y qué ha pasado. ¿Quién? Cris Montes, perdón. Eric Montes, me he confundido. Cris Montes. Bueno, por nuestra parte, las informaciones que han ido saliendo no las voy a comentar. Es un jugador que pertenece al Dense, que he visto que ha renovado. Eso puedo decir. Fernando, buenas. Adrián Cández de la SER. Te quería preguntar un poco cómo valoras esa sensación de que se hayan detectado desde hace mucho tiempo ya las necesidades del equipo y que se hayan detectado las necesidades del equipo. Tú mismo lo dijiste en Garanteiro, hablabas de la necesidad también, siempre que este mercado que es tan complicado lo permita, de que, bueno, pues cuanto antes estén los refuerzos y que a 17, salvo el tema de la portería, todavía no haya movimientos. Sí, eso. Y aparte coincidiendo con el momento más complejo quizás de calendario del equipo. Si, bueno, ¿crees que eso es un problema o no pudo haberse hecho de otra manera? A mí me hubiera encantado el decir, oye, el 1 de enero hemos detectado estas carencias, hemos modificado y está todo hecho. Pero ya te digo que dentro de este mercado no solo depende muchas veces de jugadores, sino también de otros clubes. Luego hay un presupuesto que hay que cumplir. No es sencillo el cerrar incorporaciones. Y lo que te digo, no vamos a hacer situaciones o jugadores que tengamos dudas, sabiendo sobre todo que también tenemos nuestra cantera, nuestro Fabril, que está demostrando que nos está dando muchas soluciones y no queremos cerrar puertas en ese sentido. Entonces, bueno, queremos tomárnoslo con la calma necesaria, pero sabiendo que la precipitación no es buena consejera en este momento y si hubiéramos tenido algo claro y algo dispuesto lo hubiéramos hecho y por circunstancias no se ha podido hacer todavía. Hablabas de nombres, que no vas a darlos, pero… Creo que no es bueno que dé nombres. Al final yo creo que vais sacando a vosotros informaciones, vais diciendo, lícito y es vuestro trabajo, de ahí a que yo empiece a valorar situaciones, creo que no es positivo para el club, de verdad. Mi pregunta era sobre número, es decir, para que la afición más o menos conozca. ¿Cuál es la pretensión? ¿Número de llegadas? Y también si tú tienes contabilizado, obviamente para que lleguen hay que dejar sitio, aunque ahora con lo de la salida de Ian hay que dar un cupo por público. No te sé decir número, ya te digo. Tenemos la suerte y la ventaja de contar con una cantera que nos da muchas opciones y ya os digo, dependerá un poco del mercado como vaya surgiendo. En este momento el número de jugadores a los que puedes, que dijéramos, optar es muy limitado y eso que abrimos el mercado siempre a nivel, podríamos decir, mundial, que no solo miras en España sino que miras también fuera de aquí, pero es complicado al final porque te buscas unos parámetros siempre. Siempre buscas jugadores que estén compitiendo, que la aclimatación sea rápida y eso también muchas veces dificulta el encontrar los perfiles necesarios. Hola Fernando, Pepe Torrente, Cadena Cope. Dices que no vas a hablar de nombres concretos, pero antes decías, ojalá el día uno todo detectado y que hubiese aquí los fichajes. En ese sentido, ¿cómo se entiende? Y no lo digo yo, lo dijo el director deportivo del Arenteiro, que la llamada que le hacéis por Luis Chacón sea el día 15 de enero. No sé cómo se retrasa tanto teniendo en cuenta lo que acabas de decir, que se detecta una serie de carencias y se quiere fichar lo antes posible. No sé si es porque es la opción B después del no de Cris Montes o cómo se explica que hasta el 15 de enero no se haya iniciado por lo menos ese primer contacto. Bueno, te puedo decir que si enumerara aquí todos los contactos que llevo hechos, pues a lo mejor no pararía, Pepe, al final son circunstancias y cada momento lleva, cada proceso, cada negociación lleva su periodo, ¿no? A partir de ahí. ¿Se valoró en verano ese futbolista o no? No, ya te he dicho que no voy a hablar de jugadores. Se ha valorado siempre, todo cualquier jugador se ha valorado. Es un jugador que ha tenido siempre buen rendimiento y como él, otros muchos que te podría decir de los que se valoran y a veces salen a la luz y otras veces no salen y a veces salen los que no son y a veces, bueno, son informaciones que ya te digo que nosotros como entidad y como el club que representamos no podemos estar, pues eso, valorando constantemente. Y sobre la salida del capitán de Ian Macay, ¿cómo se gesta? Un poco las razones de por qué sale una persona tan importante, porque en este caso era el capitán y sobre todo las formas, ¿no? Que al jugador no le han gustado, que el propio jugador lo reconocía, no me hubiese gustado salir de esta manera, se le comunica un viernes, el lunes ya hay portero, no sé cómo un poco ese proceso de gestión y también esa despedida de Ian Macay. No sé si es tu negociado, pero bueno, con algunos jugadores del primer equipo, pero no había nadie de la junta directiva, solo Alex Bergantiño, ¿no estabas tú? Un poco toda la salida de una persona tan importante, porque en este caso era el capitán. A ver, la salida de Ian a nivel deportivo es evidente que es por una situación deportiva. Al final, el número de licencias en esta categoría hace que, pues bueno, es importante el tomar una serie de decisiones. En este caso, pues bueno, el primer objetivo era no perder nivel en la portería. En ese sentido, teníamos, bueno, llevábamos observando diferentes opciones que podrían darnos el mismo nivel que en este caso Ian y se tomó esa decisión. La salida, bueno, yo os puedo hablar por mí de lo que vivimos con él. No es fácil, no es fácil despedir a ninguna persona, a nadie, decirle que tiene que salir. No es sencillo y menos a una persona tan deportivista y que sabíamos que quería tanto este club. Lo que nosotros hablamos con él fue que cómo quería hacer la despedida de la afición, de los compañeros, son los compañeros que lo hizo en privado, de la afición que quiso hacerlo de forma pública, se le dio la forma, él decidió todo. ¿Mi presencia o no presencia? Bueno, creo que el día anterior, pues nunca hubo una mala palabra entre nosotros, pero bueno, al final yo soy el que le tiene que decir, Ian, tienes que salir. Al final creo que no era conveniente para él, no creo que hubiera sido para ninguno agradable. Y a partir de ahí, os puedo decir que el presidente estuvo aquí el día anterior, vino de propio a despedirse de Ian. Es cierto que en ese momento no recuerdo el día siguiente el por qué no sube asistencia. Y qué duda cabe que, bueno, visto desde fuera siempre las cosas seguramente se pueden hacer mejor, no te voy a mentir. A partir de ahí yo te puedo decir cómo yo actué. Sé que actué en plazos avisando a quien tenía que avisar en sus momentos. Y sabiendo que no es fácil, a nivel personal es para mí, en mi trabajo es lo más duro que hay. Lo más duro, decirle a alguien que no se cuenta con él es durísimo y te afecta. No me quiero ni imaginar al propio jugador, pero os puedo decir que a nivel personal es una cosa que no es nada sencilla. ¿Qué tal, Fernando? Es que Martínez de Radio Marca. En ese sentido, en la situación de Ian, visto la comperspectiva, que es muy fácil hablar con estos meses de margen, ¿se tomó una decisión errónea en verano con su continuidad? No, para nada. Bueno, a ver, para nada. Por lo menos para mí. Yo la tomé con toda la... Sabiendo que Ian nos daba el nivel que yo quería en la portería. O sea, en ese sentido, para mí hubiera sido a lo mejor más sencillo, ahora que lo dices, hubiera sido más sencillo en junio decir, mira, viene algo que ha ocurrido, damos salida... No, no, yo confiaba mucho en Ian y seguía confiando deportivamente. O sea, no os penséis que el problema de Ian, que la salida haya sido por un tema deportivo... No, no, para nada. Ya os digo que es un tema de licencias y otros temas que siempre se sopesan en la situación de tomar ese tipo de decisiones, pero que pensábamos que era siempre lo mejor para el Depor, para el club. En ese sentido, esa toma de decisión siempre se pone en la balanza diferentes factores y te hace tomar una decisión u otra. Y, Fernando, entiendo que no quieras hablar de nombres que están fuera, pero sí te voy a preguntar de nombres que están dentro, que están en casa. O sea, una apuesta de verano fue Pablo Balcarce, no está dándonos rendimiento, seguro que tú esperabas, ni el que él esperaba. En ese sentido, ¿qué es lo que ha sucedido con Pablo? ¿Tú qué detectas con Pablo a lo largo de estos meses? Y, sobre todo, si tienes intención de que continúe o no continúe, un poco, ¿cuál es esa idea con Pablo Balcarce? Bueno, está claro que ninguno, empezando por mí, creo que hemos dado nuestro máximo nivel. A partir de ahí todos debemos apretar un poquito más. No es suficiente con lo que estamos haciendo y eso requiere un esfuerzo mayor, tanto de Pablo como de los otros 22, 23, 24, si contamos a los chicos del Fabril, como el entrenador, como yo mismo. Arriba, abajo, de abajo, arriba, como tú quieras, debemos dar muchísimo más todos. ¿Por qué? Porque, bueno, a las pruebas el rendimiento está ahí y está claro que no es el adecuado ni suficiente. Hola, Fernando, soy Marcos, de La Opinión. Quería preguntarte en ese apartado de salidas, dices que no será siendo un mercado sencillo en las incorporaciones, no sé, tampoco en las salidas. Si en el caso de Macay se hizo una rescisión y en el caso de otros jugadores también se plantea esa solución, en lo que queda. Bueno, serán situaciones de mercado, lo iremos viendo sobre la marcha. No es mi intención, la verdad, pero dependiendo de las situaciones que nos dé el mercado, este, bueno, ya lo he comentado al principio, este mercado es complicado porque ya, lo que te digo, en verano el número de jugadores que tienes disponibilidad y que seguramente no tienes que negociar con nadie más es infinitamente más elevado que el que hay ahora mismo y, bueno, eso te provoca el estar muy atento y muy pendiente, el llevar varias operaciones a la vez, el esperar en algunas un poquito más tarde. Ahí un poco la pregunta que ha dicho Bebe, pues, bueno, son momentos en los que tienes que estar constantemente controlando el mercado, diferentes situaciones para ver en qué momento, pues, bueno, puedes optar por algún jugador y, sobre todo, lo que he dicho antes, siempre pensando en la mejora del equipo, porque tengo claro, y lo vuelvo a repetir, no voy a arriesgar o no voy a atraer a alguien que piense que no lo podemos encontrar aquí. Estamos viendo el rendimiento de Mella, el rendimiento de Ochoa cuando estuvo, el rendimiento de Rubén, ahora a Diego lo tenemos lesionado, pero tenemos a Jairo, ya no os digo yo los que están ya como Jeremay, Barcia, no sé, creo que al final, en ese sentido seguimos con esa idea firme y ahí estamos, ¿no?, trabajando mucho también en renovaciones de estos jugadores para que sean nuestros durante mucho tiempo, incluso en algunos que ya están, preparando renovación, porque consideramos que son un valor muy, muy importante para nosotros. Y sobre los nombres que han trascendido, aunque no te quieras pronunciar un poco, Chris Montes es un jugador específico de banda derecha, que era un poco lo que reconociste que buscabais. Luis Chacón no lo es, es otro tipo de jugador. No sé si el cambio un poco es una oportunidad de mercado, es porque, no sé, un poco en qué viene, un poco todo. Bueno, al final un poco ves que los jugadores son versátiles, ya sabéis esa polivalencia que tienen algunos de ellos, te hacen poder tener diferentes versiones de plantilla. Por ejemplo, te diría, no sé, el propio equipo, Mella, hasta ahora siempre lo habíamos visto por la izquierda y pensábamos que por la derecha no podía rendir. Joder, lleva las últimas dos, tres apariciones que ha hecho por derecha, para mí han sido buenísimas. Bueno, pues al final eso te va haciendo un poco, muchas veces, el que la toma de decisión sea un poquito más abierta. Y el otro día, pues a Imanol le preguntábamos también por el mercado y comentaba que era otra ventanilla, venía a decir, que no se quería pronunciar mucho, no sé si, ¿cómo está siendo el proceso? Sí, bueno, porque en este mercado normalmente no mueves tanto como en invierno, o sea, como en verano. Al final en verano sueles acometer muchos más movimientos y en los movimientos que haces en invierno, pues son más, más, pues eso, el número es menor. ¿Estamos? Solo preguntarte precisamente si en ese proceso de mejora que has hablado, de jugadores, de todos, también incluyes a Imanol. Si también estás en ese sentido, pues, bueno, no digo decepcionado, pero sí preocupado por el nivel que está dando también desde el banquillo del equipo. Bueno, habéis podido ver un poco todo lo que hemos demostrado hasta ahora, es la confianza y, por supuesto, que todo tenemos que, ya os he dicho, creo que empezando por mí, el primero, no quiero, soy el máximo responsable en la parcela deportiva y para nada quiero escabullir mi responsabilidad, ni muchísimo menos. Todos debemos mejorar y ese tiene que ser nuestro propósito, estar todos los días aquí, analizando, viendo, apretándonos entre todos, exigiéndonos al máximo para dar mejor rendimiento, está claro. Venga. Yo quería, bueno, dos breves, venga. No, una, una. Ha cambiado mucho esto, eh, Dios mío. Venga. ¿Ha cambiado en qué sentido? Pues que tanta limitación a preguntar, yo creo que es un ejercicio de transparencia, yo creo, ¿no?, de cara al aficionado. Yo creo que siempre que me habéis preguntado he contestado y es cierto que… Que no se tome por Dios como una crítica al Departamento de Comunicación. Que no podemos estar en cada presentación cientos de preguntas, porque al final también, creo que al final cansamos, ¿no? No, no cansas. La gente quiere saber, ¿vale? La gente, el socio, el accionista, además. El despido de Macay contó con el beneplácito del Consejo de Administración. Quería preguntarte, ¿se subió arriba por la figura que era? Sí. Al final, no, 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 no. Sí, diría que sí. Si tú me preguntas si yo voy al Consejo de Administración a preguntar, oye, ¿puedo hacer este movimiento o no puedo hacer este movimiento? No es así tan explícito, pero que yo acabe que están informados. Estás diciendo que todos debéis de dar más y demás. ¿No consideras un pequeño fracaso o un gran fracaso el hecho de que Chacón lo tienes gratis aquí en verano y ahora tienes que pagar por él? Bueno, es que si nos ponemos así, ¿cuántos jugadores había libres que están rindiendo a un nivel grandísimo y luego rinden muy bien? ¿Cientos de fracasos? No sé, me parece algo un poco… no lo sé. Te podría decir otros diez jugadores que están muy bien, que los tenía libres y no los hice. Es que eso no se sabe. A posteriori es mucho más sencillo, no sé si me entiendes. Si yo pudiera volver atrás, te diría, ostras, pues haría esto, haría lo otro, pero claro, en ese momento… Como solo es una, pues directa. Pase lo que pase el domingo y día que va a seguir como entrenador del Depor. Hemos dicho que hemos demostrado la confianza que tenemos en el míster. Hemos superado situaciones difíciles y la confianza la podéis ver en lo que ha pasado hasta ahora. ¿No me dices sí o no directamente? ¿Él? O sea, no me dices sí o no. Es que decir sí o no, venga, sí, te digo sí. Y ya que me deja Rafa, el tema de Retu, ¿cómo lo vais a gestionar? No sé si ya habéis hablado un poco con él, con el tema de licencia y tal. Sí, 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 hemos hablado con él, sabe de la situación, sabemos de esa situación médica, está dando pasos para ver si puede recuperarse y bueno, ahí estamos con los médicos viendo diferentes alternativas. Sí, Fernando, ¿qué ves para ser optimista de cara a eso? Pues a la continuidad, para hablar del entrenador. De la plantilla, de que esto va a cambiar, es decir, más allá de esas palabras de sí, hay que insistir, es decir, tú en lo futbolístico, en el día a día, ¿qué ves para pensar que esto va a ser completamente distinto? Después de una primera vuelta que, bueno, no sé cómo la valoras también en descripción, pero desde luego insuficiente, ¿no? Bueno, bueno, está claro que es insuficiente, ya he dicho que tenemos mucho que mejorar y ¿qué veo? Pues bueno, veo el compromiso, veo el sacrificio que están haciendo los jugadores, la exigencia que está metiendo el entrenador, veo un equipo unido, en ese sentido me da confianza, me da confianza el pensar que, bueno, que el rendimiento puede ser mejor y que podemos mejorar los números de la primera vuelta. Gracias. A vosotros.